Vamos a comenzar de nuevo este año con Bruno, con el centro de entrenamiento para delantero. Lo único inconveniente que hemos tenido era el lugar a donde estábamos, en el cual no vamos a continuar, que es el predio que estábamos en el Club Velocidad. Así que gracias a Cacho Bocio, que se ofreció para... En la quinta de él tiene un lugar donde hay una cancha de fútbol en la parte de atrás del predio, que está muy, muy lindo. Y bueno, nos ofreció para que podamos continuar con este proyecto, en el cual Bruno está muy metido, muy entusiasmado, y poder continuar este año. El año pasado, ¿con cuántos chicos terminó el año, José? Teníamos 18 chicos. Había chicos, donde había mucho un grupo que eran los de cancha grande, y otro grupo de cancha chica, en el cual vamos a continuar de la misma manera este año. Es decir, vamos a comenzar el día 3 de abril, el martes. Los días van a ser iguales, martes y jueves, con un horario de 3 de la tarde a 4 y media, para los más grandes, y los de cancha chica, de 5 de la tarde a 6 y media de la tarde. Bueno, estamos hablando que este lugar estaría ubicado así, en cercanía de la ruta número 7, donde tiene el predio esta gente. Exacto, el predio de Cacho está camino a la rural, al costado de la ruta 7. Un poco, si nos manejamos en lo que es distancia del lugar del centro, a donde estábamos el año pasado, y a donde vamos a ir ahora, estamos más o menos ahí, es un lugar cerrado, es un lugar muy lindo, hay mucha arboleda, donde, bueno, pueden estar los chicos, podemos organizarnos de otra forma, así que, bueno, con muchas ganas de poder comenzar, y este año, bueno, lo va a hacer un poco más efectivo Bruno, yo voy a estar acompañándolo, pero bueno, debido al trabajo, un poquito se me complica, pero voy a estar a la par de él, ¿no? ¿Cómo está Bruno hoy? Bueno, con muchas ansias de poder comenzar. Sí, sí, muy ilusionado, estuvo a principios de año, a ver si se podía dar algo en el fútbol, en el cual no pudimos, pero bueno, esto siempre lo vamos a seguir haciendo, lo vamos, siempre y cuando tengamos la oportunidad del lugar, él está muy entusiasmado, porque es volcarle todo lo que él sabe, y lo que uno también le puede, lo puede ayudar a los chicos, así que, bueno, esa es la meta, y esperemos comenzar de buena manera, y que, bueno, cualquier cosa, cualquiera de la gente que está interesada, que nos llame al teléfono de Bruno o el mío, que no hay ningún problema para, bueno, ponernos de acuerdo y buscarle la forma, porque a veces los horarios también a mucha gente no le coinciden, porque tienen otras actividades los chicos, y bueno, buscaremos la forma, ¿no?